El C. Rivierour Hola gallo Amo tú no sale de aquí ¿Y qué es lo que hay aquí que te gusta tanto papi? Ah pues toma Yo sé que te gustó Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el día en buen lado mío es un capítulo con cruz y sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que ya no tengo dignidad que me tiene piedad No 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarte y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas tu romance en paz No sé cuál de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No 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 No